...la más que la situación mundial, regional, nacional y demás. Porque es cierto que en las últimas reuniones hay más gente que antes. La pregunta es, ¿qué es lo que está, digamos, de algún modo, apretando a la gente como para que se muevan? Disculpenme que lo llame gente, pero bueno, no es un sentido peyorativo, sino sobre-intentivo. Yo he estado escuchando bastante las referencias que se hicieron a hacer, digamos, una suerte de cuadro de situación más amplio como para, digamos, poder desarrollar posibilidades de, yo diría, programáticas. Lamento que me hace un poco de publicidad. Yo he estado planteando de hacer cuadros más amplios a través de la carta a la OCA web hace un año y medio y no lo hemos logrado hacer y estamos ahí un poco atascados. Pero a mí me parece que, alguien dijo por ahí, los hechos aislados sirven como para oscurecer la realidad, no para relativizarla y desde el punto de vista, digamos, de pensarla, algo así como darle más importancia. En ese sentido, bueno, me han ido de las mesas de discusión que se plantean para dos semanas. Pero creo que tenemos que hacer más. Yo creo que de algún modo tenemos que estar publicitando, programando. Yo diría que hay dos costados distintos. Uno es el tema a lo que se refiere a situación política actual. Mientras la represión y la destrucción del Estado, fundamentalmente. Y desde el otro lado, digamos, cuáles son las cuestiones más centrales que, digamos, un poco de desarrollo viespa, que serían las que había que, digamos, publicitar o desarrollar lo que decía Regín Aurelio de la educación y demás. Yo quisiera hacer, digamos, un nuevo llamado para que trabajemos más nosotros. La posibilidad de hacer una, digamos, hoja web que funcione no de carta en carta o de YouTube en YouTube, sino que funcione como planteando más activamente problemas actuales y perspectivas futuras, yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Se había pedido la vez pasada, si alguien quería colaborar conmigo para armar, digamos, eso, hemos tenido algunas dificultades porque, digamos, el lograr la información no es nada fácil. En realidad, hay un solo diario que publica información de forma sistemática, es página 12. Y después de eso, uno tendría que recorrer las distintas radios que hay, digamos, en Internet, lo cual es un trabajo terrible y, además, yo no creo que agregue mucha información. Pero hay que trabajar más activamente, no solo en el asunto de las tartas, no solo en el asunto de empezar a organizar estas mesas, sino para mí es una cuestión que sea más semanal. Gracias.